Estamos en el asentamiento Lajas, una zona donde la gente es de bajos recursos, no hay trabajo fijo, es temporal, trabajan en el campo, entonces muchas veces las familias no pueden hacerle frente al paguito del agua. Nos afecta porque nosotros tenemos que hacerle frente a los recibos de luz, a pago del Señor, cuando se nos rompe un tuve tenemos que hacerle frente a eso, entonces el dinero no nos alcanza para sustituir con todas las familias. ¿Qué son las cosas que hemos hecho? Meramente paliativos, sobre todo en la parte baja, ¿verdad? Lo que es llevar agua a la parte baja que sí tiene problemas de agua, de calidad de agua. Es así donde conectamos o contactamos con la Universidad de Costa Rica, se hace el levantamiento de las asadas, cuáles son las necesidades que tienen, sobre todo en la parte baja, ¿verdad? Logramos contactar, digamos, a Fundo de Cooperación con los fondos de adaptación y entonces hemos podido también darle solución a la parte de las asadas de la zona baja con equipamiento, ¿verdad? Este programa o este proyecto está dividido en dos partes fundamentalmente, los dos primeros años, que va a ser meramente de equipamiento y la una tercera parte o tercer año, que sería de capacitaciones a las comunidades, ¿verdad? Para el programa Adaptados, financiado por el Fondo de Adaptación, es muy importante que los resultados sean concretos, que se vean los cambios y no simplemente se diga que son, sino que se puede demostrar cómo ha variado la capacidad de adaptación al cambio climático en la comunidad. Todo el apoyo que está dando Fundo de Cooperación es muy importante para nosotros porque vamos a poder por lo menos palear la necesidad de agua que se da en las comunidades en la época de verano, ¿verdad? El sueño mío es ver toda esta comunidad realizada con agua. ¡Gracias!